Patti, pues este es tu espacio. Gracias por habernos dado esta oportunidad de poderte escuchar y poder aprender más acerca del aceite femenino. Entonces, pues bueno, este es tu tiempo. Adelante, Patti. Muchas gracias. Yo les agradezco la invitación. Yo soy Patricia Gadea y agradezco la invitación al Canal de la Tierra para permitirme platicar sobre una mezcla de la cual yo estoy muy enamorada. Es Whisper. Su nombre, traducido al español, podría ser Susurro. ¿Y de qué vamos a platicar hoy? Pues es una mezcla especial para las mujeres. Es una mezcla. Tierra siempre ha estado interesado en nuestra salud emocional, física y preocupados porque también exista algo especial para nosotros. Así que ellos utilizaron aceites exclusivos para crear esta mezcla especial para las mujeres. Viene, combina en cada una de nosotras de manera distinta. En ninguna va a oler igual. ¿Qué vamos a ver hoy? Por ejemplo, ¿qué perfume llevas? No sé si ustedes son como yo, pero a mí no me gusta usar o oler al mismo perfume que mi amiga, que mi compañera. No. O sea, como que siempre ha sido muy especial. Yo era renuente a utilizar Whisper. Cuando me decían, utilízalo, sentía que iba a oler igual que a todo mundo. Y la verdad es que yo trato de decir, voy a contarles algo muy personal. Si alguien tiene el mismo perfume que yo y lo huelo, dejo de usarlo. Hasta que esa persona se lo acabe, volveré a utilizarlo. Porque no, no me gusta oler a lo mismo. Entonces, yo nunca quise utilizar Whisper. Era muy renuente. Decía, no, ¿cómo voy a oler a lo mismo? Pero alguien en alguna ocasión, tenía yo que ir a una cita muy importante. Necesitaba sentirme empoderada y segura de mí misma. Porque iba a haber alguien que no veía en mucho tiempo. Y deseaba ver que había los cambios que habían internos. Pero mis piernas temblaban, tal vez. Entonces, alguien me dijo, lleva una buena compañía. Lleva Whisper. Ponte unas gotitas de Whisper. Y yo dije, ay, no. La persona que me lo regaló, amablemente se puso una gota a ella. Y yo me puse otra. Y lo pude oler en su piel y en mi piel. Y olía completamente distinto. Tenía que ver con nuestro pH de cada una. Pero muchos perfumes, así los decimos. Huelen distinto en cada una, pero se asemejan. Y el Whisper no se asemejaba a lo que ella olía a lo que yo olía. Yo fui a mi cita y sí me sentí muy acompañada, muy arropada, muy tranquila. Y no entendía por qué. Pero cuando me puse a analizar cada uno de los aceites que llevan esta mezcla exclusiva, entendí que doTERRA se dio a la tarea de buscar aceites especiales para hacernos empoderarnos, para hacernos sentir seguras, para darnos tranquilidad y para aceptarnos tal como sea. Así que hoy en esta práctica vamos a ver cada uno de los aceites que componen la mezcla exclusiva de Whisper. Traje todos mis aceites para que platicuemos de cada uno de ellos. Ahora, Whisper combina bien con el pH de cada persona. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es pH? Es el hidrógeno que tiene nuestra piel. La piel es el órgano más intenso que tenemos. Es el órgano que cubre nuestro cuerpo y nos ayuda... ¿Sí me escuchan bien? Ok, porque decía que tenía problema de acción. Nuestra piel nos va a ayudar a estar protegidos contra los gérmenes, contra las bacterias, contra las irritaciones. Y por eso tiene una capa que se llama hipodermis y el hipodermis tiene el pH ligeramente ácido. El entorno, o sea, la medida exacta que nos ayuda es el 5.5, lo que nosotros debemos de tener para no caer ni en lo alcalino ni en lo ácido. Entonces, esto es lo que dejamos. Entonces, ustedes se han dado cuenta que hay personas que tienen un aroma muy fuerte y se bañan. Y después de dos horas, vuelve el aroma. ¿Por qué? Porque nuestro pH es el que nos compone nuestro organismo y es debido a lo que tomamos, lo que comemos, es lo que nos enriquece. Y por eso hay que cuidar a nuestra piel. Hay que tratar de que esté sana, lo sana y que esté de la mejor manera hidratada. Para que no tengamos ninguna de estas complicaciones y que nuestro pH sea un pH sano y saludable. Vean ustedes esta gráfica, el pH de tu piel. Si el pH de nuestra piel es demasiado ácido, nuestra piel tiende a tener, pues, como granitos, como tener barros o algo. Y si nuestra piel es demasiado alcalino, es cuando entonces empiezan a aparecer los signos de envejecimiento y nuestra piel está reseca. Tenemos que tratar de que siempre esté de la manera más lo sana, pues, para que no penetre ninguna sustancia externa que nos pueda dañar. Y se dan cuenta, aquí dice, los niveles promedio. O sea, nosotros, hombres y mujeres, no somos tan distintos. Nuestro pH es parecido. El pH de los hombres oscila en 4.5 y las mujeres está en 5. Y, pues, nosotros tratemos de tener un pH controlado para que nuestro cuerpo y nuestra piel esté completamente saludable. ¿Sale? Esto es un dato alcalce, lo quería comentar. Porque siempre decimos, ah, es que combina por el pH de tu cuerpo. Pero, ¿qué es el pH? ¿Y cómo funciona? ¿Dónde está presente? Por eso quise darles esta pequeña introducción. Ahora bien, ¿por qué esta fragancia es tan singular y tan personal? En la industria de la perfumería y de la aromaterapia hay oramas muy distintivos que se utilizan muchísimo. En muchos de los perfumes finos y caros están presentes el ilan-ilán y el jazmín. Son dos aceites. Por ejemplo, el ilan-ilán es un aceite que lo utilizan mucho en las bodas porque empoderan a las novias. Este aceite es muy utilizado por las novias en la India, en países europeos. Y el jazmín lo utilizamos. Si se han dado cuenta en muchas de las bodas, el novio lleva un jazmín aquí. Porque es un aroma de pureza, de que ayuda a empoderar. Y lo utilizan mucho en eventos tan importantes, en el evento más crucial de nuestra vida, una boda. Cuando vamos a definir un camino. Entonces, están presentes. Son dos fragancias que se utilizan mucho en la perfumería fina. Y que están presentes en esta mezcla exclusiva de doTERRA que es Whistler. ¿Qué es lo que nos componen? O sea, yo estuve admirada viendo todo lo que escogió doTERRA para incluir en Whistler. ¿Qué aceites lo componen? Si ustedes se dan cuenta, pues tiene aceite fraccionado de coco, tiene hoja de patchouli, tiene cáscara de bergamota, tiene flor de rosa, absoluto de grano de vainilla, flor de jazmín, corteza de canela, raíz de vetiver, hoja de lándano, semilla de cacao y flor de hilán-hilán. Unos aceites completamente seleccionados. Y que ahorita que veamos qué significa cada aceite de manera emocional, entiendes por qué ese día yo me sentía tan arropada, tan acompañada, tan segura. Entonces, esa es mi invitación. O sea, Whistler yo lo probé por experiencia propia. Créanme, no es un aceite que va a oler igual en Karen, en Patty, en Betty, en Sandra, que igual conmigo. Y nos va a acompañar en la manera muy distinta a cada una de nosotros en el momento en que la necesitemos. Vean ustedes, el principal ingrediente que tiene es patchouli. Y el aceite de patchouli es de la cualidad física. Patchouli nos ayuda a estar totalmente presentes en nuestro cuerpo físico. Nos ayuda a aceptarnos tal como somos. Y nos ayuda a calmar y relajar, aliviendo los sentimientos de ansiedad. ¿Qué quiero contarles con esto? Que patchouli nos va a ayudar a que estemos aquí en el presente de nuestro cuerpo. Y estemos aceptándonos, gozosos, alegres. Todas las mujeres, y no me dejarán mentir, somos muy dadas a no ser felices. A decir, ah, y cuando adelgace, entonces me voy a sentir bien. Ah, y cuando me pinte el pelo, me voy a sentir bien. Pero la gente no te mira a ti con el barro que tienes, la cana que tienes, el kilito que tienes. Mira el conjunto de lo que tú eres por fuera y lo que tú eres por dentro. Y patchouli lo que nos va a ayudar es a sentirnos a gusto en nuestra propia piel. ¿Sí? Y está presente en Whistler. Después, lo compone bergamota. Y bergamota es un aceite que ayuda con los sentimientos de desesperación, con la autocrítica negativa y la baja autoestima. Brinda apoyo a las personas que necesitan amor propio. Puede ayudar a aliviar los sentimientos de ansiedad, estrés, tensión, ánimo y no refresco. Todos los autocríticos van a ayudar a estar contentos. Pero vean qué maravilla, qué nos enseña bergamota, qué está presente en Whistler. Nos pasa, si yo ahorita le digo, oye Karen, qué bonita te ves hoy, seguramente Karen me va a ayudar. Pero este chino no se me acomoda. Porque estoy mintiendo, no lo estoy mintiendo. Todas las mujeres somos así, nunca aceptamos un cumplido. Siempre tenemos una autocrítica negativa. Si alguien te hace un cumplido, pero tengo este perito. Ay no, pero no estoy bien planchado en mi ropa. Siempre le estamos poniendo un pero a nuestra persona. Y este bergamota, lo primero que va a hacer es ayudarnos. Perdón, pasando varios ruidos. Lo que va a ayudarnos es eso, a sentir, a aceptarnos a nosotros mismos y no permitir esa autocrítica. Porque lo más tremendo es que la gente no la critica, pero nuestro principal juez y verdugo somos nosotros. Nos estamos juzgando y diciendo, no, no eres tan bonita como te dicen. No estás tan, o sea, siempre estamos poniendo y no aceptamos las cosas que tenemos. Entonces, este aceite nos va a ayudar a eso, a fortalecer nuestro amor propio. Lo primero que necesitamos siempre es amarnos a nosotros mismos, pues cómo vamos a dar amor a los demás. ¿Vamos bien hasta el momento? Luego, tiene sándalo hawaiano. Pues yo no tengo sándalo hawaiano, todavía no. Yo creo que en mi próximo pedido lo voy a hacer. Tengo sándalo, pero quiero darles que el sándalo va a ser, este, es el aceite de la devoción sagrada. El sándalo ayuda a calmar la mente para que podamos escuchar la sutil voz del espíritu. Nos ayuda a buscar la humildad, la quietud y la conciencia superior. O sea, imagínense, todo es sándalo aquí. ¿Qué mensaje nos quiere mandar el sándalo hawaiano? Nos quiere decir, bueno, no sé. Por ejemplo, usted cuando le prestan un coche, lo cuida mucho porque es prestado, ¿no? Lo trata de, lo regresa con igual de gasolina, trata de que no lo rayen, de estacionar en un lugar. Si el suyo lo estaciona en la calle, este lo estaciona en el parqueo, este, o que pague porque es prestado. Y si nosotros estamos conscientes de que este cuerpo es prestado, que somos, pues, pertenencia de alguien que nos prestaron y que su voz sutil nos habla, vamos a ser más conscientes. Y eso nos da humildad y nos hace cuidar este cuerpo. Esta persona somos prestados. Entonces, cuidémonos de la mejor manera. Nos va a dar quietud y conciencia de que estamos en el aquí y en el ahora disfrutando un cuerpo prestado. Y que, pues, cuidemos de la mejor manera. Cuidémonos de la mejor manera. Usted cómo cuida a sus hijos de la mejor manera porque sabe que son prestados y en lo que es sagrado. Entonces, el sándalo hawaiano nos va a ayudar para la meditación, para elevarnos a algo más alto. Está presente en, en Whisper. Luego, vean qué hace el cemento contiene. El aceite de rosa. Whisper tiene rosa. Y este es el aceite que vibra más alto. Este es un poderoso sanador del corazón. ¿Por qué puso doTERRA, rosa en Whisper? Las mujeres somos, estamos creo que varias mujeres, y no estoy mintiendo, somos las que guardamos el recuerdo de lo que pasó en el año 1980. La ofensa que nos hicieron, el desplante que nos hicieron. Y todas esas cosas. Almacenamos más lo malo. Entonces, al estar presente en la rosa, es un, es un poderoso sanador del corazón. Y lo que necesitamos es sanar las heridas del pasado. O sea, lo pasado, pasado es. Y debemos de aprender una lección de eso. Y no vivir en ese pasado. O sea, no estar guardando cosas que son innecesarias. ¿No? En los cursos de, pues, mucha de la sabiduría japonesa, para tener una buena organización, te dicen, si hay algo que ya no lo ocupas en más de seis meses, deséchalo. Si hay algo en tu casa que tú, muchos guardamos cosas, y decimos, ah, porque algún día lo necesite. Si tienes seis meses guardado en tu casa, y no lo ocupaste, por favor, llévalo a la basura. Dónalo, deséchalo. Esas son las cosas materiales. Pero, ¿y qué de los sentimientos? ¿Qué de las emociones? Tienen más de seis meses de nuestra vida, y las seguimos almacenando. ¿Qué de esos desplantes, o desaires, o dolores? Tienen más de seis meses, y deberíamos de sacarlo. Entonces, el aceite de rosa, lo que nos está haciendo es eso. Sanar el corazón. Sacar todo el cúmulo de cosas que estamos almacenando, y que tienen mucho tiempo guardadas aquí. Así que, esto, por eso, hoy día, mi perfume favorito. Miren, este es mi monedero. ¿Y saben qué traigo? Pues, mi dinero, y dentro de mi monedero siempre está Wispel. ¿Por qué? Porque me han dado un mensaje para mí. Vamos a continuar con los aceites, pero vean la combinación de lo que llevamos hasta el momento. Son aceites tan valiosos, tan pensados en mujeres, tan pensados en nosotros. ¿Qué necesitamos más? Ya no criticarnos, quitar todo lo que llevamos acumulado, que nos está almacenando. Aceptarnos tal como somos hoy día. Si queremos hacer cambios, si quiere adelgazar, válido. Pero no piense, cuando adelgace, seré digna de amor. No, hoy es digna. Hoy es digna. ¿Cuál otro aceite está presente? Está presente, Jasmine, el aceite de la pureza sexual y el equilibrio. Nutre la sexualidad saludable y ayuda a equilibrar las fuerzas sexuales y despertar las pasiones dormidas. ¿Cuántas de nosotros no nos damos la oportunidad de experimentar más? No lo estoy hablando con una pareja, pero simplemente usted, dese un masaje. Póngase tantito aceite y masajeese su cuerpo. Y dese cuenta que usted es una persona sensual y sexual, ¿no? Disfrute su propio cuerpo. Y esto, Jasmine nos está indicando. Si nosotros no aprendemos a amarnos a nosotros, ¿cómo vamos a aprender a tener una correcta intimidad con nuestra pareja? Es muy edificante para las emociones. Produce sentimientos de confianza, energía y optimismo. Esto hace Jasmine por nosotros. Nos equilibra a que nosotros nos estemos a gusto. Luego tenemos vetiver. Vetiver, yo les comento, es de mis aceites favoritos. Vean mi botella. Mi botella, bueno, todas mis botellas siempre están etiquetadas para que sirven y todo. Pero es mi botella y está, no sé, yo lo ocupo constantemente. ¿Por qué ocupo vetiver? El aceite es del centrado, del descanso. Ayuda a estar más arraigados a la vida. Lleva a que vuelva a la tierra y disfrute el momento presente. ¿Por qué los invito a utilizar? Bueno, a comentarles que Whisper tiene vetiver. Vetiver es el aceite que nos ayuda a la aquí y a la ahora. Lo que le he venido comentando. No se sienta usted bonita mañana que adelgace cinco kilos. Hoy es bonita. Hoy es, usted es la persona que es, la gran persona que está presente para algo. Entonces, este aceite nos ubica en el aquí y en el ahora. ¿Sí? A mí me encanta olerlo y saber que está presente en Whisper porque nos evita el estar las distracciones de mañana, las preocupaciones, la ansiedad por el futuro. Cuando nosotros tomamos decisiones en el aquí y en el ahora, en el presente, son acciones pensadas y más sentidas. Pero cuando estamos pensando, ¿y qué pasará mañana? Entonces, no estamos disfrutando nuestro momento presente. Vetiver va a hacer eso por nosotros y está presente en Whisper. La canela. Canela es el aceite de la armonía sexual. Brinda apoyo al sistema reproductor. Ayuda a curar los problemas sexuales. Ayuda a aceptar a las personas su propio cuerpo y estar orgulloso de sus atractivos físicos. Tiene propiedades antidepresivas y es estimulante. O sea, la canela, ¿qué va a hacer con nosotros? Todas las mujeres somos hermosas. Usted puede tener una sonrisa espectacular o unos ojos que hablan solos o unos chinos que son increíbles, ¿no? O su tamaño es perfecto o las curvas exactas. Y nadie está viendo el barro que está perfectas, ¿no? Y este aceite de canela nos ayuda a ver y estar orgullosos de nuestros atractivos físicos. De lo mejor que usted tenga. No sea lo mejor es su cabello, sus ojos, su boca, su sonrisa, sus manos. Entonces, la canela que está presente en Whisper nos va a ayudar a sentirnos orgullosas de esos atractivos físicos que tenemos. Para que usted camine en la calle y se sienta muy contenta. Yo tenía un maestro en la universidad que un día nos dijo, bueno, nos dio una clase muy interesante. Pero yo me acuerdo que le pregunté, ¿cuál es la diferencia entre una mujer hermosa y una fea? Y me dijo, la única diferencia es que una se la cree y la otra no. Esa es la única diferencia. Mientras tú te la creas, todo mundo se la va a creer. Y cuando usted, ¿hay alguna pregunta? Mientras usted camine en la calle, ¿segura de quién es? Que eso se llama empoderamiento. Y entonces, la canela que está presente en Whisper nos va a enseñar eso. A que la única diferencia es que usted se la crea. Luego, está presente este aceite que es mi favorito. Bueno, todos mis aceites son los favoritos, pero hay unos ultra favoritos. Este aceite a mí me gusta mucho. Es el aceite del niño interior. El que le digo que es el de las bodas. ¿Por qué lo utilizan en las bodas? Porque en una boda, deseamos que alguien vaya, que sea su mejor día. Que sea como el mes de mayo y que esté todo rodeado de felicidad. Y el aceite del niño interior es un potente remedio para aliviar el corazón. Conecta con el niño interior y con las maneras puras del corazón. Si usted, si yo ahorita le digo un cumplido a usted, tal vez diga, ¿y por qué me lo dice? Pero un niño cuando le dice a usted, te quiero, no le dice, te quiero porque quiere que le compre un regalo o con algún interés. Un niño no. Le habla de su pureza y de la verdad. Dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad. Un niño le va a decir lo que está pasando, lo que siente, las cosas. Y este aceite que está presente en Twitter nos está invitando a que volvamos a eso. A la pureza del corazón. A no tener un doble pensamiento. A no pensar, me dijeron esto, pero ¿qué querrán? Porque a estas alturas, si lo hemos visto en muchos posts de Facebook, que dice, si alguien te dice, te quiero, la pregunta que sigue inmediatamente es, ¿y para qué o por qué? Pero Ilan Ilan nos invita con ese niño interior. Cuando un niño te dice, te quiero, no te dice por qué o para qué, sino porque le nace del corazón. Con todas las fuerzas de su ser te está diciendo, te quiero, sin esperar nada. Y entonces Ilan Ilan lo que nos invita es a regresar a eso, al niño interior. A las maneras puras del corazón. Entonces, hemos platicado de todos estos aceites que están compuestos. Y se dan cuenta, todos nos están invitando a algo. Nos están invitando a sentirnos contentas con nosotras mismas. A sentirnos felices en nuestro cuerpo. A no anhelarse a otra persona que no somos. A ser la mejor versión de nosotros, sí. Y por eso trabajamos diariamente. Pero no decir hasta que yo sea la mejor versión de mí, sino estoy en el proceso. Voy en ese proceso. Y esto está siendo este whisper por nosotros. También tiene presentes cocoa y vainilla. Usted sabe que en un momento depresivo usted come un chocolate y le levanta el ánimo. Porque es un placebo y un tranquilizador. Entonces, ese aroma de cacao presente en whisper nos va a ser un placebo y un tranquilizador. Y la vainilla es un calmante que ayuda a aliviar la tensión. Pues nosotros vamos a estar a una reunión importante y vamos con unas gotitas de whisper. Vamos empoderadas y acudijadas. Pues sintiéndonos contentas con nosotros mismos, dejando de correr en nuestra propia piel. Miren, ¿y qué hace whisper? Whisper, sí, o sea, es una mezcla femenina. Pero cuando usted la está utilizando y usted tal vez dice, no, esta plática es para puras mujeres, pues yo les estoy contando que es la mezcla femenina. No quiere decir que solamente la usemos con nosotros. Por ejemplo, si usted tiene una reunión con alguien, con una persona del sexo opuesto, pongase unas gotas de whisper. ¿Qué va a ser en la persona? ¿Cómo hemos educado o nosotros en cultura latina a nuestros hijos? Los hombres no lloran. Los hombres tienen que ser duros. Los hombres no tienen que demostrar sus sentimientos. Whisper, lo que va a tratar en usted y en la persona cuando tenga una charla, es esa parte, dulcificar los sentimientos, hacer una conexión emocional. No es necesario estar ese orgullo de mantenernos en el exterior duro. O sea, si usted quiere llevar una relación en paz o tiene que hacer una plática bien en paz con alguien que quiere remediar las cosas, use el whisper. Porque le va a ayudar con todo lo que hemos visto. A que usted se abra, a que usted esté tranquila y a la persona que esté también con usted. Le va a ayudar a eso, a que volvamos a esa relación, ¿no? Hay muchas personas que necesitan sanar su relación con su lado materno. Y Whisper nos ayuda a curar estas heridas, nos ayuda a aceptarnos, nos da seguridad y el disfrute de nosotros mismos. Entonces, es una mezcla que de verdad pusieron mucho interés en nosotras. Quien lo diseñó en doterra, pensó mucho en nosotras. Yo creo que se tomó la molestia de decir, las mujeres somos así. Hacemos más drama por muchas cosas que no son. Y Whisper nos está invitando a esto, a que estemos contentas dentro de nuestra propia piel. Es una mezcla especial para mujeres que se fusiona con la química y el pH de cada una de nosotras para crear un aroma diferente. Usted hágala, hágala prueba. Póngase Whisper, póngale a su mamá, póngale a su hermana, póngale a alguien. Huélalo. En ninguna va a oler igual. Va a oler distinto. Y yo me pongo Whisper y voy oliéndolo, y voy oliéndolo, y me hace sentir contenta, me hace sentir feliz. No sé, algo hace increíble Whisper. Por eso lo traigo en mi bolsa. En realidad, yo soy muy adicta a los perfumes, pero desde que conocí los aceites esenciales, mis perfumes me he dado cuenta que han disminuido. Ya no los uso, prefiero empezar a usar los aceites. Uso cualquiera de los aceites, lo traigo, y en momentos especiales o algo, pues siempre traigo Whisper. Por eso es que quise platicarles de esta mezcla para nosotras. ¿Para qué nos puede servir? Miren, esta mezcla es afrodisiaca. Si usted necesita volver a despertar esas pasiones, por favor, póngase un poquito de Whisper. Si usted necesita estar tranquila, ir a una reunión y estar contenta con usted mismo, use Whisper. También sirve para regular las hormonas, aporta seguridad, hace lucir más atrayente, da tranquilidad durante el día, ayuda contra la frigidez, levanta el ánimo, y también es un ansiolítico. ¿Por qué? Ya vimos todos los aceites que los componen. Todos los aceites nos invitan a estar mucho más tranquilos, mucho más seguros, mucho más confiados. Y la mezcla de la mujer nos va a ayudar en la menopausia, además de los que estamos en síndromes premenstruales o con frigidez o con el estrés. Nos ayuda para la ansiedad, para el insomnio, para las imperfecciones de la piel y para el nerviosismo. Todo esto está en esta botellita de 5 mililitros. Entonces, yo las invito para que en su próximo pedido del mes siguiente, o si todavía no lo realizan en este, la consideren. Whisper es una excelente compañía. Es un aceite que, de verdad, cuando no creía que fuera tan bueno, no creía que fuera una excelente compañía. Como se los conté en un principio, estaba recién a comprarlo. Ni siquiera, nunca me decían, úsalo. Y yo, pues, estoy haciendo mi colección de mis aceites, como todos ustedes. Estoy pidiendo mis aceites que más uso, los que se me van acabando, o los que son para padecimientos específicos. Y de allí empiezo a pedir los que no tengo. Pero Whisper, yo lo pasaba por alto. No, nunca lo quise pedir y no, nunca lo quise pedir. Pero empecé a utilizar cuando alguien te dio, no estaba en un momento muy importante ir acompañada. Y alguien me dijo, ponte una gotita de mis. Y de verdad, se lo puedo decir, hay una gran diferencia usando Whisper y no usándolo. Y estas son algunas sugerencias que usted puede utilizar para hacer algunos rolones. O sea, lo invito a que usted haga, pues, su propio perfume. Si quiere, puede hacerlo una mezcla edificante. Puede poner unas 10 gotitas de Whisper con 10 gotitas de naranja y hace un rolón. Son perfumes, o sea, lo puede hacer y ya la va a ser distinto a como huele Whisper. Hay otro que le llaman Olala Pasión. ¿Por qué? Podemos ponerle 10 gotitas y 10 gotitas de pasión. Entonces, esta mezcla es muy útil y la regla. Si usted tiene una, si seguras, podemos poner 10. Esta es una sugerencia. Yo quiero hacerme un rolón de eso. La balanceada es una mezcla que lleva 10 gotas de Whisper y 10 de balas. Confiada nos ayuda, o sea, podemos hacer una mezcla, un perfume que lleve Whisper y bergamota. Y anclada con nuestra realidad. Si usted tiene problemas en preocupaciones constantes, si usted siempre se preocupa por el mañana, el qué dirán, y no disfruta su aquí y el ahora, lo invito. Hágase un rolón que lleve Whisper y sándalo. Hágaselo y tráigalo en la bolsa y utilícelo constantemente. Y ahora pues hemos terminado. Yo les agradezco. Prometí con Karen pues no tardarme más de media hora. Y si hay alguna pregunta, estoy. Y si no, yo les agradezco. Esta mezcla es disfruta tu feminidad. Disfrútalo con Whisper. De verdad, mi invitación es un aceite que nos ayuda a sentirnos a gusto con nosotras mismas. Estoy segura que todas estamos trabajando para ser una mejor versión de nosotras. Pero siéntase feliz con la versión que hoy es. Y trate de ser la mejor versión. Pero disfrute su aquí y su ahora. Esto sería todo. Yo soy Patricia Gadea. Agradezco el habernos acompañado. Estoy para cualquier pregunta que usted quiera hacer. O si damos por terminada la charla, también. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. La verdad estuvo increíble. Me encantó. Me encantó conocer cada uno de los aceites que tiene esta mezcla. Y sin duda alguna, es la mezcla femenina perfecta. Y nos va a ayudar muchísimo. Yo tampoco, nunca me he atrevido a utilizarlo. Entonces, hoy gracias a ti me voy a atrever a utilizarlo y hacer ese cambio. Ese cambio de... Entonces, por ahí hay alguien que tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. ¿Alguien más? De verdad, y las invito. O sea, yo les comparto mi propia experiencia. Les conté cómo fue mi aceptación a Whisper. Cómo fue mi renuencia. Pero las invito. Ya analizamos cada uno de los aceites que lo componen hibles. Imagínense, Rosa. Por favor, no acumulen nada en su corazón. ¿Sí? Y pues, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Gracias al Canal de la Tierra por esta invitación. Soy Patricia Gadea. Y estoy a sus órdenes para lo que necesito. Salud. Muchas gracias, Pati. Gracias a todos por sus comentarios. Te mandan muchos comentarios. Agradecen el tiempo. Agradecen toda la información. Te admiran. Y te mandan un fuerte abrazo. Y todos les encantó. Entonces, bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Pati. Muchas gracias por tu ayuda. Gracias a todas las que se conectaron. Les mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Y seguimos en contacto. Sigan nuestras clases. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales de igual forma. Cuídense mucho y que tengan linda tarde. Tienen fundamento. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales de igual forma. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales.